...para, por así, que sus pensamientos y que la ciudadanía decidiría. Entonces, por eso es que antes de la sesión anterior, se llevó a cabo la comisión, es simple, evidentemente, los compañeros de otros grupos de bancas votaron en contra de esa decisión, porque, bueno, ellos, inclusive, han estado en la iniciativa original, entonces la idea era escuchar a toda la ciudadanía para ahora sí que, pues, consensar y ver qué es lo que realmente el pueblo quiere, ¿verdad?, no fue una decisión, obviamente, nada más.